Cuando llores, ¿qué te pillas? Lo primero que vas a decir es... ¡Ay, grávemelo! ¿Quieres una almohada? ¿Una almohadita? No, 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 porque... Porque se acosté encima del brazo. Sí, quiero acosté encima del brazo. Bueno, pero por eso, tú te dices, ¿Quieres una almohadita para que mantenga la cabeza así? No, yo me lo quiero, no me lo quiero. No, 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 no. No, 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 ni... ¡Ay, caca, caca! Tomás, sacá del algo que se comió. Tráganlo, tráganlo, tráganlo. Bóta. Ya, ya lo boto, ya lo boto. No, eso no es. Bótalo, Antonio, bótalo. ¡Escúspelo! ¿Tú? ¿Dónde está todo el bicho ese? Te doy un besito a ti, un besito. ¿Sabés que te amo? Disculpa, disculpa.